los ingredientes que vamos a ocupar para nuestro adobo son de 8 a 9 chiles guajillo del que no pica que yo ya los tengo previamente hidratados con agua fría los dejé aproximadamente una hora y ya están bien suavecitos listos para ocuparse también vamos a ocupar una cajita de asciote la vamos a ocupar completa y dos dientes de ajo un cuartito de cebolla una cucharadita de sal de grano o sal fina también vamos a ocupar una tapita de vinagre de manzana o vinagre blanco y le vamos a agregar un cuadrito de tomatísimo y cuatro jitomates pequeños todo esto lo vamos a moler muy bien con casi nada de agua y lo vamos a colar y lo vamos a reservar en un topercito aquí ya tenemos nuestra soya perfectamente hidratada que si tú no sabes cómo hacerlo te recuerdo que ya tengo un vídeo te lo voy a dejar aquí como vídeo sugerido para que pases a verlo a mí me encanta este tamaño de soya porque se puede confundir con la longaniza con el suadero o con la carne molida y es ideal para la presentación de nuestro platillo aquí tengo una piña natural cortada en cuadritos pequeños pero la piña yo la compré y la reservé en el refrigerador varios días para que estuviera muy madura y muy jugosa vamos a ocupar 600 gramos de longaniza tres cuartos de cebolla finamente picada y el toque especial o el ingrediente secreto es una cucharadita cafetera de miel vamos a tener todos nuestros ingredientes listos y pues ahora sí nos vamos a la estufa con unas gotitas muy 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 pequeñas de aceite vamos a poner nuestra cebolla después de dos minutos no voy a esperar a que esté transparente le voy a agregar la piña no importa que tenga jugo porque lo que quiero es que se vayan integrando todos los sabores y el juguito de la piña me va a ayudar a darle ese saborcito especial es por eso que yo la compré días antes y la guardé en el refrigerador hasta que estuviera bien bien madura yo nunca he usado piña en almíbar pero pues si quieres intentarlo pues adelante tú no le pierdele el miedo a la cocina y pues intenta que seguramente consigues un platillo delicioso aquí ya le pusimos la longaniza y vamos a soltar ese poquito de grasa que se va a confundir con el juguito de la piña yo quiero que todos esos sabores se integre uno con el otro porque me van a ayudar a saborizar la soya y pues va a hacer que se confunda todo le vamos a ayudar un poquitito a la longaniza con un chorrito de agua te recuerdo que si le pones un chorrito muy pequeñito de agua a la longaniza eso nos ayuda a que suelte toda su grasa que ya trae y nos evita que nosotros le tengamos que agregar más aceite yo la voy a dejar aproximadamente unos 5 minutos así la voy a tapar para que se termine de sudar y después de eso le voy a agregar la soya estoy ocupando aquí le vamos a agregar perdón una cucharadita cafetera de miel antes de agregarle la soya y vamos a revolver muy muy bien la miel nos va a ayudar a proporcionarle ese saborcito agridulce propio del pastor y la verdad es que le da un toque muy muy especial y con una cucharadita cafetera es más que suficiente vamos a revolver muy muy bien tapamos cinco minutos y después vamos a agregar la soya estoy usando tres medidas de soya de medio kilo digamos que los trastecitos de la crema al pura de a medio bueno pues de esos ocupe tres y para mí es más que suficiente pero pues obviamente eso ya va a ser a decisión tuya si quieres ponerle menos o más soya pero pues está está muy bien porque la cantidad que le pusimos de longaniza y de piña es más que suficiente una vez que tengamos la soya en la cacerola así como aquí lo vamos a dejar aproximadamente otros siete minutos en la lumbre y lo vamos a estar moviendo ocasionalmente para evitar que se nos vaya a pegar esto va a hacer que la soya se saborice tanto de la grasita de la longaniza como del juguito de la piña y la miel y la verdad es que agarra un sabor muy muy rico y pues digamos que estamos como que marinando nuestra carne directamente en la estufa como ya tenemos nuestro adobo previamente molido y colado es hora de agregárselo no le pongas mucho porque bueno yo lo quiero para tacos entonces tiene que estar en una consistencia un poquito espesa no seca pero si espesa si eres nuevo o nueva en este canal y aún no me conoces aprovecho para presentarme yo soy corderito miriam y pues te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que aquí subimos y puedes checar nuestras listas de reproducción porque hay de todo un poquito hay compras hay reseñas maquillajes vídeos de organización y mucho más aquí yo ya ya o ya pase mi pastor a otra cacerola para evitar que se pegue o se me vaya a quemar yo lo he estado dejando aproximadamente 15 minutos se ha ido secando un poquito el adobo y pues ya está nada más es cuestión que tú le agregues sal o un poquito de consomé de pollo al gusto y esto está delicioso es hora de empezar a emplatar nuestros tacos yo hice unos pepinos con habanero que si no sabes cómo prepararlos te voy a dejar aquí arribita el vídeo sugerido donde te enseñe a prepararlos y lo vamos a acompañar pues un taco que se respete con su respectiva salsita yo hice verde de árbol y pues la de pepino que también ya te la enseñé a hacer en otro vídeo la verdad es que yo tuve que hacerte tres salsas distintas porque pues a los integrantes de mi familia les gustan diferentes y como a mí me encanta cocinar pues ellos hacen su pedido y yo feliz de preparárselas te recuerdo que los costos e ingredientes de este platillo te los voy a dejar aquí abajito en la caja de información para que pases a revisarla también ahí están todos los links directos a mis redes sociales para que me sigas y estemos en mayor contacto también hay un botoncito de miembros por si quieres unirte dale una chequeta abre link y chécalo sin compromiso y si te interesa y si te atraes pues únete y serás bienvenido vamos a preparar dos taquitos de manera diferente en uno le vamos a poner cebolla y cilantro y le vamos a poner al otro poquito pues estos deliciosos pepinos con habanero que a mi bebé le encantan y nunca me los perdón a un taco le vamos a poner salsa verde que es salsa verde con chile serrano hervida es una salsita cualquiera y al otro le vamos a poner esta rica salsita frita de jitomate con chile de árbol seco que si quieres que te enseñe a hacerla déjame acá abajito pues tus comentarios y yo con mucho gusto para terminar de coronar estos ricos y deliciosos tacos pues no le puede faltar su toque de limón y su espolvoreadita de sal ya sabes que déjame acá abajito un comentario con tus dudas que yo te las voy a responder hasta que todo te quede perfectamente claro déjame pues peticiones de platillo comentarios para que podamos mejorar que te gusta que no te gusta cualquier comentario siempre va a ser bien recibido y como puedes ver aquí están nuestros tacos la verdad es que es un platillo sano es un platillo muy muy económico que yo te invito a que prepares si te gustó por favor regálame un dedito feliz y te recuerdo que si viste este vídeo de forma completa y lo compartes en tus redes sociales y con tus amigos me ayudas muchísimo así i